Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, Compras Sui Generis. Bueno, pues el día de hoy yo les traigo algo bonito, algo diferente, algo que a ustedes les va a encantar. Y no me digan que no les gusta la ropa coreana, la ropa china, la ropa de Japón, la ropa de esos lugares asiáticos porque son bonitas, son bonitas. Vean este estilazo que tiene esta coreanita, vean que hermoso estilo que tiene, aparte de su cuerpecito obviamente, ¿verdad? Pero le ponen mucho estilo a su ropa, ¿verdad? Así que aquí se los dejo y ¡corre video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos este vestido en color negro, es corto, es para ir a cualquier tipo de fiesta, muy bonito, muy elegante. Este color negro igual, un vestido largo, muy conservador, un estilo muy bien, muy bonito, me gusta. Este estilo igual me encantó, vean que bonito se ve también este, corto y elegante. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues bueno, espero lo hayan disfrutado muchísimas gracias por estar aquí haber pasado también, les agradezco mucho y yo que más les puedo decir que nos vemos en la próxima, adiós